Todos mis amigos por acá, Alejandro, mi compadre José Porea de la Incada, Texas, para Benio del Béis, Alcide, en el bajo sexto y la mera cuerda de la música norteña, Procuro Martínez, eso. Música Tú tuviste la culpa que nuestro cariño se fuera acabando Tú tuviste la culpa y hoy vas por el mundo sufriendo y penando Yo no cambio por nada la dicha tan grande de haberte querido Tú tuviste la culpa y por eso lo nuestro quedó en el olvido Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte porque al solo verte te harían mucho daño Música Tú tuviste la culpa y a nadie le importa lo que vas sufriendo Y a pesar de tus cosas muy dentro de mi alma te sigo queriendo Yo no cambio por nada la dicha tan grande de haberte querido Música Tú tuviste la culpa y por eso lo nuestro quedó en el olvido Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Música Tengo miedo a encontrarte porque al solo verte me harían mucho daño Música